Hola amigos Robert Viqueros, como están todos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Robert Valls Bien amigos, seguimos acá con el tema de los núcleos Yo creo que yo me he vuelto una eminencia en los núcleos Oiga, si me llegan núcleos dañados acá Lástima que no le subí el núcleo ese que se estaba pelando No estaba agarrando, no estaba haciendo tracción por así decirlo Si? Acá tenemos esta parte Espero que mis manos sucias no les moleste amigos Acá tenemos la cazuela, acá las arandelas Que paso con esto? Bueno amigos, les voy a mostrar que paso con esto Venga les muestro Estos son los trinquetes o pelos que traía el núcleo dañado Si? Los cojo con una pinzita para que ustedes lo vean bien chévere Si? Bueno, que pasa aquí? Miren, miren como esto quedó romo Se perdió el sesgado que esto trae Yo con el esmeril le puedo sacar ese sesgado faltante Pero entonces ya quedaría más corto Si lo miramos con estos, miren Si miramos acá con este Está más corto Si? Estos están más largos Esto de donde lo saqué? Bueno, yo desarmé una piñonería chimano Que me quedó por ahí dañada Y entonces quite los trinquetes Y el resorte si lo hice nuevo Recuerden que yo lo mando a fabricar Ese resortico yo lo mando a fabricar Porque este ya está Ya está malo Si? Entonces van los trinquetes nuevos Si? Este sale a volar Estos no porque esos ya están romos Perdieron este sesgado Entonces se los muestro Perdieron acá Ah ya, ahora si Si ven? Ellos tienen como Como vienen como esquineaditos así Bueno, esos perdieron este sesgado Y estos no lo tienen Miren Entonces quedaron romos Quedaron redondos prácticamente Y por eso no nos da agarre Por eso se estaba pelando Entonces ahora lo que vamos a hacer Es poner todo nuevo Poner los trinquetes nuevos Con el resorte Armarlo Y mostrarles como queda Listo? Entonces esa es la recomendación Para hacer este trabajo Ya les sigo mostrando Mis queridos amigos Bueno amigos Ya instalé los trinquetes Miren Eso es lo que queremos que hagan Miren Que reboten Listo? Ahora lo que sigue es armarlo Ponerlo Y pues hacerle Bueno mis queridos amigos Robberviqueros Ya lo armé Oigan como suena Y ya tenemos tracción Ahora Se le quitó la holgura Tiene una mínima holgura Pero es la normal de él Porque le anulé Esta arandela Si esa estaba sobrando Entonces me quedaba Con mucha holgura Mucho fuego Recuerden que cambié Los esferas Los trinquetes El resorte Todo eso lo cambié Y miren como quedó Si? Amigos Así trabajamos Acá en Robert Biles Amigos Le damos solución A problemas Que otras personas No pueden O no quieren No sé Yo trato de arreglar Las cosas de verdad A la gente Con mucho cariño Por supuesto Por mi trabajo Cobro Pero doy garantía Y hago bien las cosas Igual si alguna persona Yo le he arreglado El núcleo Y le queda con problemas Fácilmente se puede acercar A la tienda Que yo le doy garantía Miren Pero hasta el momento Todas las que he arreglado Oígalo como suena Si? No hay garantías Amigos Gracias a Dios Gracias a Dios Por el conocimiento Por la virtud Por la sabiduría Y gracias a Dios Por los suscriptores Amigos Gracias a ustedes Un abrazo Para todos De Robert Biles Chao chao Bueno amigos Robert Biles Listo Ya tengo el núcleo Engrasado Oiganos Sigue sonando bonito Miren la grasa Esmeralda Shimano Como queda de linda Si? Y miren De este lado Esferados nuevos Miren Ustedes pueden darse de cuenta Ahí se ve Lo nuevo es nuevo Listo Ahora que pasa Que problema tengo Bueno Tengo el problema De los guardapolvos Estos guardapolvos Disculpen Se me cayó Estos guardapolvos Son No son De ahí Se los adaptaron Está bien Que lo intenten adaptar Pero miren este Esto no cubre nada acá Ni este cubre mucho allá Entonces le voy a poner Los guardapolvos Patentados Robert Biles Listo Para que quede bueno Ya seguimos con el video Amigos Bueno amigos Ya puse los guardapolvos Si? Oigan como suena el núcleo Ahora bueno No protegen al 100% Como pueden darse de cuenta Queda una en dura Pero bueno De ese a este Este está más pequeño Si lo ven Y lo mismo del otro lado Este es mucho más pequeño Ya les muestro uno Para que ustedes vean Que este es más pequeño Miren si miramos acá Y miramos uno de los guardapolvos Que uso yo Es mucho más pequeño este Así que este da más protección Entonces eso es lo que yo quiero Darle más protección A la manzana Miren Y miren Listo? Así se trabaja en Robert Biles Amigos Ahí Miren